¿Y qué pensabas tú? Aquí venimos Directito a tu corazón Humildemente Y con el cariño de siempre Somos tu grupo Son cuatro Para ti Así, así, así mi amor Y con más sentimiento Vamos, Javi Alonso Déjame con esa guitarrita Como tú sabes corazón Así, así, así mi amor Dicen que ya encontraste Otro amor ya en tu vida Ahora sí eres feliz Mi estrellita Dicen que ya encontraste Otro amor ya en tu vida Ahora sí eres feliz Mi estrellita Dicen que ya encontraste Cholita Ya no vuelvas a cruzarte Más en mi vida Me dicen que ahora te vas Pues andamete Cholita Ya no vuelvas a cruzarte Más en mi vida Más en mi vida Y acá es venido Cholita ¿Quién te ha llamado Minito? Si mil veces Yo te he dicho Contigo Ya no Y acá es venido Cholita ¿Quién te ha llamado Minito? Si mil veces Yo te he dicho Contigo Ya no Y en mi pensión te fuiste de mi lado Y ahora vienes a reclamarme Me hiciste tanta falta Pero veo que estás mejor En compañía de tu maldito orgullo Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Con tu grupo Son Guadal Un saludo muy especial Para mi familia Alonso Hay aire entre ríos Trópico de Cochabamba Báilate, báilate, báilate Yo soy Xabi Alonso Dicen que ya encontraste otro amor y ángel en tu vida Ahora sí eres feliz, mi estrellita Dicen que ya encontraste otro amor y ángel en tu vida Ahora sí eres feliz, mi estrellita Las flores son tan bonitas Se me quitan haciendo vueltas A mí soy tan delicado Agua terrenito Agua terrenito Las flores son tan bonitas Se me quitan haciendo vueltas A mí soy tan delicado Agua terrenito Me dicen que ya encontraste otro amor y ángel en tu vida Me dicen que ahora te vas Pues anda, vete, cholita Ya no vuelvas a cruzarte más en mi vida ¿Y acá has venido, cholita ¿Quién te ha llamado a un minito? Si mil veces yo te he dicho contigo Ya no ¿Y acá has venido, cholita ¿Quién te ha llamado a un minito? Si mil veces yo te he dicho contigo Ya no Y nos vamos bailando Por toda mi querida Bolivia Así, así, así Vamos Y como zapatea Supriado Alex Javi Normita Mari Con más seguimiento ¡Gracias! ¡Gracias!